El señor Eduardo Sánchez, que es ahora el vocero de la Presidencia de la República, como les comentaban, sí está acompañado, hay ahí ya un podio, está el secretario... Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos mucho su presencia a este mensaje de medios de comunicación. Se encuentra con nosotros el señor Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, el señor Secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, el Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, el Comisionado Federal de Seguridad, doctor Manuel Montragón Ical, y el señor Director General del CISEN, Eugenio Imás Chispert. Tiene la palabra el señor Procurador General de la República. Buenas tardes, señores. Hoy, a las 6.40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán, junto con un colaborador. Hemos hecho esperar un poco a ustedes para esta conferencia, en razón de que preferimos tener una plena identificación, y ya los peritos de la Procuraduría lo hicieron, está identificado al 100%, ha sido revisado por los médicos, y en un momento más será trasladado al penal que corresponda. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo, y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina. Esta operación, en el último mes, tuvo momentos más definitivos para lograr la captura. Entre el 13 y el 17 de febrero, fueron localizados algunos domicilios en los que acostumbraba estar, y en algunos de ellos, inclusive, lo que dificultó la detención, se encontró que estaba conectado por medio de túneles con siete casas, ubicadas no sólo por túneles, sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad. Las puertas de la casa en las que se intervino estaban reforzadas con acero, y eso hizo que los minutos que nos tardamos en abrirlas, sirvieran para el escape por los túneles. Sin embargo, la investigación era tan plena y tan llena que continuamos el seguimiento, y después de ese día hubo varios momentos en que pudo haber sido aprendido, pero la prudencia y el sentido común hizo que evitáramos hacer la detención en un lugar en donde pudiera ser afectada la ciudadanía, y preferimos no poner en riesgo a la ciudadanía y el adecuado, que fue justamente el que se dio en el momento que con una enorme eficiencia y sin un solo disparo, los elementos de la Marina lograron la detención. No hubo un solo daño y no hubo ningún perjudicado. Esta coordinación, que repito, fue en todas las agencias mexicanas de seguridad, tuvo también colaboración de la información que se nos dio de los movimientos que en el territorio norteamericano se daban, y con una colaboración muy plena también con algunas agencias de los Estados Unidos, fue a plenitud lograda en la mejor fuerza posible. Logramos con esta detención uno más de los 74 operativos y objetivos prioritarios que nos hemos fijado. Es decir, estos 74 ya fueron detenidos, más estos serían 75, y seguiremos trabajando en todo el país para poder consolidar el esfuerzo para lograr la seguridad y la paz que los mexicanos estamos buscando para todos los mexicanos. Solamente quiero decirles que en razón de este simple operativo, de este puro operativo, hemos asegurado a 13, tenemos 13 detenidos, se aseguraron 97 armas largas, 36 armas cortas, 2 lanzagranadas, 1 lanzacohetes, 43 vehículos, de los cuales 19 eran blindados, 16 casas y 4 ranchos hasta este momento. Esto es una muestra clara del esfuerzo que hacemos en el país para lograr el propósito de desarmar los cuerpos de delincuencia que nos afectan en el país. Eso es todo, muchas gracias y son muy amables. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.